Evelyn Matei, hay bastante evidencia que ya hay políticos, que ya hay políticos que se financian con platas del narco. Esto está un poquito en línea con lo que dice la alcaldesa Pizarro, ¿no? Sí, está el video. Creo que es importante separar varios asuntos y hago mención y agradezco a Carla Rubilar. ¿Vas al serio? Porque, sí, de verdad, yo creo que... No, no, en serio, no sabía quién era. No, no, me había olvidado el nombre de Pilar, disculpa, Carla. Bueno, Carla hace un punto bien relevante. Narcopolítica, consumo de droga y yo sumo un tercer tema, adicción a las drogas. La salud mental. La salud mental en Chile, voy a decir algo que creo que ampliamente, y usted en su casa o en donde nos está escuchando, lo tiene súper claro, y en Latinoamérica, no solo en Chile, está vinculada a dos fenómenos. Primero, la pobreza, muy fuerte, porque chicos que, yo vivo en el centro de Santiago, en las riberas del río Mapocho, chicos drogados, claro, muchos dicen, hoy día no hay neopren, como ocurría, ¿se acuerdan? En los 80, 90, porque no hay tolueno. Pero hoy día hay otras drogas peores que el tolueno. Y esa adicción a niños que tienen, perdonen la expresión en la tele, me carga de hacer esto, pero que les cagan la vida, porque ellos y ellas no tienen posibilidad hoy día de elegir, no tienen esa libertad que quisiéramos. Entonces, eso en particular creo que es importante marcarlo, porque la adicción hoy día en Chile es fuerte. Pero en la política. Y lo segundo, disculpa Gonzalo, creo que es relevante asignar el mismo valor a la pobreza en la adicción, que es muy fuerte, rompe familias y mata sueños, también en sectores muy altos, porque tiene que ver con la capacidad de ingresos. Y personas que tienen mucha capacidad de ingresos... Pero llegando al Congreso, a la política, a los narcos, lo que dice el IMAT. Las personas que tienen mucha capacidad de ingresos también consumen drogas, y ese era el segundo fenómeno que quería comentar, que es algo hiperestudiado en Latinoamérica. Así como la pobreza, bien extrema, por otro lado también los bricos muy ricos consumen. Ya, pero si sabemos, sabemos que la droga está en todos lados, y el que tiene más plata compra mejor y se la lleva a la casa, y el otro lo busca en cualquier lado. El punto es que lo que dice la diputada Giles, creo que es bastante tramposo, porque al final persigue, siento yo, desde sus declaraciones, no hay una bajada por lo que vemos de su proyecto, de su idea de ley, algo más concreto que las autoridades van a marcar o no, en qué puntaje, qué significa eso, son adictos o no. Si en Chile tú tienes una adicción en algún lugar de trabajo, si estás contratado o contratado, tiene la obligación tu empleador de asignarte un... Ya, pero escucha, pero reaza, un piloto de avión lo pillan con un narcotesis, está fuera. Sí, pero también hay tratamiento médico. Un doctor, un ciruján operando. Por cierto. Es que hay una cosa tramposa. Ya, pero entonces, sobre lo que dice... Para eso, la gente, en el tuit de Pamela Giles, ¿la gente tiene derecho a saber si el presidente consume o no consume droga reaza? No, yo creo que es cuestionable. Yo creo que hoy día, en eso, no estoy de acuerdo con Carla, y lo digo aquí más que políticamente, independiente del color político. Yo creo que tiene que ver con, creo yo, un paso previo a definir qué queremos con esto, más allá del consumo. O sea, marcó cuatro con cocaína y eso es malo, estoy poniendo datos así. O sea, marcó 3,9, entonces no es malo y está bien, porque el umbral es ese. Yo creo que no tos a cualquier costo en qué sentido. Eso hablar de narcotest primero es prejuicioso, porque finalmente es un test de droga, que no implica una asociación ilícita per se. Ahora, dicho eso, interesa que los ciudadanos sepamos que nuestras autoridades están en sus completas capacidades para ejercer los cargos, a mí me parece que como gira el mundo hoy día la transparencia y los datos, sería deseable, sería deseable que rotativamente, ministro, etc., le hicieran estos test, porque uno espera que sus autoridades estén en sus facultades. Ahora, creo sí que claramente lo que plantea la diputada Giles debería ir por esa línea, porque los temas de narcotráfico, crimen organizado, la verdad es que no se resuelven cuando un diputado cuente que él le vendió el papelillo, si es que eso ocurre en el fondo, sino más bien cómo gestionamos efectivamente distinto el tema del crimen organizado. Espera, estoy con esto termino. Y para eso, cuando la alcaldesa Pizarro, a quien conozco y admiro, planteó lo de San Ramón, planteó los antecedentes ante el Ministerio Público, y por eso es que hasta el día de hoy tiene escolta policial. Por lo tanto, es deseable que quienes tengan antecedentes hagan lo mismo que la alcaldesa Pizarro en los espacios que corresponden. Caterina Martorell. Dos cosas. Uno, lo primero es, o sea, yo creo que es muy legítimo que nosotros sepamos si quienes están ejerciendo una función pública, la que sea, la están ejerciendo en sus condiciones mentales adecuadas, más allá de la sanción, del tratamiento, en fin. Entonces, o sea, no sé, si llegan jurados a trabajar los parlamentarios, probablemente el resultado de la ley, o sea, yo creo que sería interesante conocer el Estado. Quizás salga mejor. Dicen que los jurados dicen más rápido, más rápido. Bueno, no sé, ¿ah? Ya, pero dicho eso, yo quiero volver a la cuña anterior de la alcaldesa Matei, si se puede. A ver, pónganme la de Belín Matei, por favor. Yo necesito de lo que decía Natalia. Ahí está. Evelyn Matei, hay bastante evidencia. Hay bastante evidencia. No, aquí ella pone como ejemplo el caso de San Ramón, pero en la anterior dice hay bastante evidencia. Precisamente cuando habla de la evidencia, se refiere a algo que ya ocurrió. Y cuando dice esto ya ocurrió, es la cuña posterior, es decir, el ejemplo de San Ramón. Pero yo quiero recordarle y volver a insistir, aquí no hay que tapar el sol con un dedo. Hace un año y medio atrás, el subsecretario de seguridad, o sea, de interior, Monsalve, nos decía que lo del tren de Aragua no había evidencia que estuviera en Chile y ahora no saben qué hacer con el tren de Aragua. Entonces, no tapemos el sol con un dedo. Esto es un llamado al gobierno y es un llamado a hacernos cargo de algo que es muy importante, como el crimen organizado. Y el delito más importante dentro del crimen organizado no es el homicidio ni el secuestro, es el narcotráfico. Entonces, por eso, yo creo que poner esta alerta y decir, cuidado, ya hay evidencia, ya nos ha pasado en Chile. Vamos con todo, enfrentemos al crimen organizado sin miedo. Y así, como hace un año y medio atrás el gobierno no veía el tren de Aragua y hoy día lo tiene hasta el cuello, bueno, los invito hoy día, como lo hizo la alcaldesa Matei, a ponerse las pilitas con la política y el crimen organizado. Respondió, espérense, respondió Carolina Toa. Ahora, llama la atención que justo ciertos sectores, ciertos del parlamento, más la alcaldesa sale más o menos como con la misma bandera, ¿no? A ver, ministro Toa, responde alcaldesa Matei, lamento este tono adoptado por la alcaldesa para abordar los temas de seguridad. Oye, pero perdona. Oye, oye, perdón, perdón, yo aquí tengo que decir algo. O sea, dos cosas. Uno, no levantó la voz. Y yo quiero recordarle a la señora Toa que en este mismo programa, ella a mí me levantó la voz. De hecho, me hizo callar. Y me levantó la manito así. Obviamente no me quede callada porque no me va a hacer callar ella. Pero me parece que si se trata de tono, la autocrítica es bastante sana y sabia. Y por lo demás, la alcaldesa Matei lo dijo muy tranquila. Puede que no le guste lo que dijo, pero eso no tiene nada que ver con el tono. Y yo, perdón, y solo para cerrar, invito a la ministra Toa a, en vez de buscar si le gusta el tono alto, el tono bajo, hacerse cargo de la delincuencia, de los homicidios, porque tenemos récord histórico en homicidios. Tenemos récord histórico en secuestro. Así que, ministra Toa, más que el tono alto, el tono bajo, hágase cargo del crimen organizado en Chile. No, no, si lo único que digo nomás es que no confundamos lo que dice Pamela Giles con lo que dice la ministra. Son dos cosas distintas, porque una está apuntando a un consumo. Y que, mira, yo creo que tenemos que hacernos cargo de nuestra institucionalidad. Nuestra institucionalidad garantiza el derecho al honor, garantiza el derecho a la intimidad. Entonces, el día de mañana, si quiere hacer esto, tiene que hacer una reforma constitucional, donde se diga, en un inciso, que el derecho al honor, el derecho a la intimidad, decae o cede ante el derecho a que si uno es funcionario público, le puedan hacer este examen. Hugo, usted como el votado se hubiera hecho un... No, 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 yo nunca he consumido nada. Es decir, nunca nada, ni nada de droga. Pero yo creo que igual yo estoy por proteger ciertas libertades individuales que para mí son importantes. Yo creo que el derecho a la intimidad, no importa si esta persona es funcionario público o es un privado. Yo creo que uno se asumbe... ¿Pero una autoridad también? No, pero en el ejercicio de la función, Hugo, se preguntó, en el ejercicio de la función pública, ¿no? Es que si quieren hacer algo como eso, como lo que le plantea ella, háganlo en serio. Hagan una reforma constitucional, establezcan un inciso, y que digan que en caso de que sean funcionarios públicos, en ese caso se podrán hacer ciertos test porque hay que habiliten. Pero así como está nuestro ordenamiento jurídico, a mi entender, humildemente lo digo, no se permite, ¿o no? Hugo tiene razón. Yo, no, no. Y segundo, yo te agradezco que me encuentres la razón, que me encuentres. Y lo segundo es que con respecto al tema de la alcaldesa Matei... Vamos a hacer test por acá. No, mira, el caso de la alcaldesa Matei, ¿dónde está lo delicado? Ella dice que hay bastante evidencia. Mira, si a mí lo que me preocupa es como bien dijeron, ella lo dijo en un foro internacional, en un foro donde estaban expresidentes de la República. Entonces, que diga que en Chile más o menos hay alta evidencia de que tenemos un problema de que prácticamente nuestra sociedad está permeada por el narcotráfico, yo creo que todos estos expresidentes deben haber salido intimidados del país en que estaban viviendo, que estaban visitando ocasionalmente. Entonces, yo creo que igual, yo creo que, mira, yo creo que si ella, por el bien del país... Pero usted cree que el narco no... No, no, lo que yo creo que si ella tiene, como dice, bastantes evidencias, me parece que es correcto que la presente a la Fiscalía, al Ministerio Público, porque yo creo que... No le hagan al voleo, como dice. No, porque... Y ella tiene bastante evidencia. No, si al final del día, lo que pasa es que nosotros nos dedicamos a la política. De alguna u otra forma, nos llega a todo. Nos llega a todo, porque al final del día dice que los políticos están metidos en el narcotráfico. Puta, pero yo no le he comprado un papelillo nunca en mi vida a nadie. Entonces, resulta que también termino metido justo con todo porque ella mete al voleo. Entonces, el problema con el voleo es que justamente... Mira, las generalizaciones son totalizantes. Y totalizar, generalmente, perjudicar a un mundo gigante de políticos que estamos en política, no creo que Calan, ninguno de nosotros esté metido en el narcotráfico. Pero eso no hace un daño. A ver, en parte. ¿Usted quiere decir algo? En parte, tiene razón, Hugo, pero... A alguien le cabe alguna duda de que lo que dijo Matei es un tema? O sea, yo creo que esto es un punto político. Dejémonos joder. Si esto es un tema político, Matei es candidata presidencial, le contesta a Toaque otra candidata presidencial y se están agarrando por el tema presidencial, no por el tema de las drogas. Hay alguna... Ah, pero bueno, pero eso es importante que sea así. Hay alguna duda. Pero es importante lo que está diciendo. Dejémonos joder, no le contemos cuentos a la gente. Pero está bien lo que está diciendo. Es decir, acá estamos en presencia de un adelantamiento de un debate presidencial. Por eso, esto es un debate político. Esto es un debate político. Entonces, esto que Matei dice una cosa que me parece... Ah, lo ha dicho Osvaldo Andrade, lo ha dicho la alcaldesa San Ramón, la alcaldesa Maitor Sine, la alcaldesa... O sea, lo ha dicho... Lo ha dicho... Lo dijo Francisco Javier Cuadra en el 93. O sea, esto es puro humo. O sea, no va a pasar nada. Por ley de seguridad interior del Estado. No va a pasar absolutamente nada. Pero lo que quiero decir es que este es un punto político. Vamos al fondo. Vamos al fondo de este punto. Hoy día, en el mundo, y ahí discrepo con Hugo en un punto, diciendo que tiene que haber una limitación al derecho a la honra y la privacidad. Hoy día, en el mundo, se entiende, y así lo han entendido tribunales internacionales, por lo demás, que cuando uno es una autoridad pública está sometido a un mayor nivel de escrutinio. Por eso yo tengo que hacer una declaración de patrimonio, de intereses, por eso yo tengo que hacer una serie de... y establecer una serie de documentos. Yo no tendría, si fuera senador o diputado, yo publicaría en mi página web mi examen de... mi examen de droga. No tengo ningún problema. O sea, lo publicaría cada cuatro meses, cada cinco meses, no sé cuánto, cuánto, porque además creo que son re caros. Pero, no tengo ningún problema que nunca consumirá nada. Pero lo que sí creo que donde sí tiene que haber un punto que Pamela Giles no lo hace y que donde sí tenemos también una penetración que puede ser muy compleja, incluso más compleja que la política, es los jueces. Si vamos a hacer control de droga, hagámosla con los jueces, desde la Corte Suprema y hagámosla y hagámosla con los fiscales también. Y hagámosla con los fiscales porque lo que ellos hacen es muchísimo más delicado desde el punto de vista de... Ahora, el punto de fondo aquí, un punto de fondo que dijo Juan Pablo, también, ¿para qué queremos esto? ¿Queremos esto para escarmentar a alguien? ¿Para hacer de esa persona...? Aquí es un tema de salud pública. O sea, esa persona está enferma, tiene una adicción y lo que haría cualquier empleador en cualquier parte, incluso en la administración central del Estado existe, es que te tienen que hacer, te tienen que ayudar en un proceso de rehabilitación si aquí no... O sea, es un tema mucho más delicado. Ese es el punto, pues. Ahora, perdona, que tenemos derecho a saber... Que tenemos derecho a saber el Estado en que nuestras autoridades legislan o gobiernan, absolutamente. Es la soberanía popular la que tú ves afectada. A mí lo que me preocupa en los cargos públicos sobre todo sobre todo en la elección popular es que tú puedes afectar la soberanía popular si tú eliges a alguien y tú dices, mira, por ejemplo, uno cuando escucha... si lo inhabilitas, por cierto. No, pero tienen que haber los procedimientos legales, ¿te acuestas? Porque al final del día tú afectas a una persona que la elige por cuatro años como diputado de la República. Absolutamente. Ah, bueno, estamos de acuerdo. estoy de acuerdo. ¿En eso estoy de acuerdo contigo? Carla, Carla, después contigo Aldo. Es que ¿sabes lo que a mí me preocupa? Yo me hago cargo de las palabras de Hugo respecto del foro internacional y el foro internacional era el momento propicio por una razón evidente. Venían expresidentes de países que han vivido el flagelo del crimen organizado del narcotráfico y que nos vinieron a alertar al respecto de que el vínculo entre la política y el narcotráfico es muy poderoso. Nos vinieron a decir que cuando se cruzaba esa línea el camino era muy tortuoso. Y en ese contexto lo que dice la alcaldesa Matei perdónenme es la verdad del portuna catedral. ¿Tenemos antecedentes en este país de vínculo del narcotráfico con la política? Sí, tenemos. Es un problema y al cual no podemos negar. Yo siento que hoy día hay un negacionismo buscando un fin electoral de pegarle a la alcaldesa Matei cuando en realidad lo que debería haber pasado por parte del gobierno es decir sí, tenemos este riesgo, este riesgo es grave, vamos a tomar estas acciones porque miren, ¿tenemos fiscales amenazados por el narcotráfico? Sí. ¿Tenemos alcaldes y alcaldesas amenazadas por el narcotráfico? Sí. ¿Tenemos carabineros no solamente amenazados sino que lamentablemente han caído en actos de corrupción por el narcotráfico? Sí. Entonces, perdón. Aguanta un poquito. Yo te doy el punto, pero cuando la alcaldesa dice hay bastante evidencia que hay políticos que se financian con plata del narco. ¿Cuál es la propuesta entonces para saber quiénes políticos son financiados por el narco? Porque aquí la está tirando a la banda. No, lo que dijo es lo que hay. ¿Habían militantes con vínculos del narcotráfico en una municipalidad de la región metropolitana? Sí, esa la sabemos todos. Sí, había. Creo que hay que dar un poco más de contexto. Esto se da en un foro donde se hacen preguntas y se responden las preguntas. Ese fue el contexto. Ahora, es evidente que tenemos muchas cosas en las que podemos avanzar para eliminar esto. Y desde eso, desde esa línea, por ejemplo, todo lo que sea generar controles, anticorrupción, ¿Por qué no se le levanta el secreto bancario a los parlamentarios? Yo te digo el tiro, feliz levantar al secreto bancario. Tampoco no tengo ningún problema. Pero, perdónenme, el narco no anda depositando la plata en su cuenta corriente. No, no es verdad. No es verdad. sí, el lavado de activos se hace a través del secreto bancario. Sí. Se hace lavado a través de barrerías, se hace lavado a través de negocios que no entra nadie, se hace lavado a través de negocios que no entra nadie. Oye, una consulta, oye, muchachos, que están hablando todos, están hablando todos los mismos tiempos. No, 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 Hugo, tenés que volver a las poblaciones. Ya, muchachos, veníamos, veníamos, Catherine y Hugo, Catherine y Hugo. Muy corto. ¿Dónde estaba este Hugo con este convencimiento, con esta mirada de perseguir el patrimonio de los traficantes? ¿Dónde estaba cuando nos votó en contra de la ley? ¿Dónde estaba cuando era perseguir los bienes, perseguir? Eso era y lo votaste en contra. ¿Usted votó o no votó en contra? Sí, lo votó en contra. No, estamos discutiendo otra ley. No, la ley, yo voy a aplicar, yo voy a contar la historia, pero Hugo, déjame ir ahí y no me responde. Es que no quiere reconocer, no quiere reconocer, ese es su problema. Mutéame, mutéame un segundito, mutéame un segundito. Están todos mutiados, muchachos. Estamos absolutamente en vivo y en directo, esto es sin filtro, están todos mutiados, chicos, de verdad, necesito que me vayan ayudando porque la gente no lo está escuchando. Katy, pregúntele a Hugo y Hugo responde. Ya, mira, nosotros presentamos un proyecto de ley y en esa época, que me hubiese encantado tener este diputado, Hugo Gutiérrez, que tenemos hoy día en este programa, el diputado de aquella época, uno cambia, todo cambia, está bien, si no, al presidente cambia, ¿cómo lo va a poder cambiar usted? Bueno, entonces, en esa época, nosotros presentamos, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Oye, pero estoy viendo a los mandriles y están todos contentos con el corte de velo, fíjate que hace que el gobernador. Oye, no me recomiendan la barba. ¿Tenís que aceptar con la barba? Dicen sí, no nos despiemos. Oye, ya, yo no les digo mandriles, me carga, honorable público. Bueno, yo voy a contar esta historia. Entonces, nosotros presentamos un proyecto de ley para perseguir el patrimonio de los narcotraficantes. Objetivo, levantar cuentas bancarias, perseguir el lavado activo, buscar entre las cuentas corrientes, que es un poco lo que plantea Hugo. ¿Y sabe lo que me hizo el diputado Hugo Gutiérrez de esa época? ¿En la Comisión de Constitución? ¿Y yo estaba como qué? ¿Estaba como presidente de la Comisión de Constitución? No todavía. Ah, todavía no. No, fue después de que usted ya... ¿Y qué hizo el diputado Hugo Gutiérrez de esa época? Me votó en contra la ley, en contra, y hoy día, y hoy día, me dice, hay que levantar la cuenta y lo peor de todo es que yo le digo, sí, sí, levantemos cuentas corrientes, no tengo problemas, pero ¿por qué votó en contra? Pero díceselo a los diputados. No, pero es que dime primero por qué votaste en contra. No, yo creo que hablemos en serio sobre la droga. cuando el año 2006 le hace una entrevista al general Contreras y que dice Contreras y quiero citarlo textualmente Augusto Pinochet mira, mira mira lo que dijo pero mira para donde me la tiró Pinochet no, 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 lo que quiero decir pero la tiró fuera del estadio no, hablando de la droga en la política Augusto Pinochet se hizo un saludo para Uruguay Augusto Pinochet se hizo multimillonario a través de la fabricación y tráfico de cocaína Augusto Pinochet ¿Quién lo dijo? Contreras el jefe de la DINA imagínate, en los tiempos de la cuando se metió en el narcotráfico no, no, no fue, no porque esto lo dijo el año 2006 lo dijo Contreras en una entrevista hay un artículo de interferencia que habla de Allende, de Pinochet de todo con droga, pero es toda una locura ¿cuándo se inicia esto de meter la droga en el país? da toda la culpa de Pinochet no, se mete ahí si quien la metió fue dice, el mismo Contreras que es Veradina dice, quien metió la droga en Chile la metió la dictadura con Pinochet a la cárcel la prenderá fue toda la culpa de Pinochet exactamente yo solo quiero recordar que uno de los graves problemas que tenemos es que los narcotraficantes andan con así un alto de billete comprando autos de alta gama con plata claro y tú tienes el lujo, etc esos eran los problemas que teníamos no que la gente andaba depositando en cuentas corrientes andaba así con un mamotrito parte de la ley que me rechazó pero esa plata esa plata no la tienen debajo de los colchones a ver, a ver, a ver oye, si todos los que lavan los que lavan los que lavan no viven no viven en la pintana esos viven muteame un poquito muteame a ver a ver, están todos muteados muchachos a ver a ver estamos muchachos estamos todos muteados a ver, aguantemos un poquito yo de verdad agradezco las ganas que tienen de participar la pasión pero si no nos escuchamos la gente no entiende nada a ver Katherine, por favor ¿qué le pasó? muy breve Natalia Pieriantil y de un ejemplo tan bueno dijo hoy día cuando usted va hoy día hoy día ahora cuando usted va y compra con una millonada en efectivo un auto usted tiene que informarlo y tiene que informarla bueno, eso ¿hace cuánto? hace dos años pues se aprobó al final del gobierno el presidente Piñera no, ahora se puede ¿se promulgó por este? ¿ah, uno puede llegar con un maletín completo? no, no, no pero en vez de ver ese tiempo déjeme terminar déjeme terminar ¿cuál es el tema? que esa fue la ley que me votó en contra Hugo Gutiérrez me votó en contra esa ley que es precisamente la misma que yo cité hace un rato que modifica el código tributario y que lo que hace es precisamente que se tengan que informar para los que quieren votar sobre 3.500 unidades pero eso era para el lavado de activos es para el lavado de activos nomás que querín bien era paja molía se compra un auto de alta gama usado y se le pone otro precio y listo exacto usted sí se hace todo día eso es lo que hace y se monta no, no, no estamos en serio si usted va a una concesionaria si usted va a una concesionaria a comprarse un auto de alta gama 100.000 dólares la concesionaria no te va a bajar el precio esa plata tiene que entrar sí, ahora si tú se nota ¿cómo es ese modo? él sabe bien es sumamente sencillo sumamente sencillo yo soy muy tonto pero vamos a una clase pero no lo hagan ustedes en su casa no lo hagan en su casa por un momento yo podría hacerlo no, pero miren mira, mira Hugo la plata no está en la cuesta corriente se hace una sociedad offshore en Panamá y las vírgenes tú sabes dónde se sacan dólares en un maletín y se deposita allá primero por lo tanto la plata no está en la cuesta corriente dos cuando vas a comprar un autito ¿qué es lo que hace? ¿te vas a comprar un auto nuevo? no vas a comprar un auto que tiene un año de antigüedad como se va cambiando la fecha un semi nuevo entonces le dices al concesionario ¿cuánto es el auto? mire señor 70 millones de pesos ¿sabes qué más? aquí están los 70 pero me vas a el contrato por 35 oiga ¿cómo justifico yo esta plata? súper fácil pues le dice es tan sencillo como tomar esta platita que usted tira acá y es lo mismo de Rolf Schoer entonces la banda va afuera así que déjese hablar de estupideces mira el tema a ver me perdí me perdí me perdí para un poquito va muy rápido llego a la concesionaria estoy anotando estoy anotando estoy anotando todo esto no alcanzo estamos todos anotando aguantame un poco el último consejo espérese chicos anota arriba uruguayo anota para que cambien la camioneta uruguayo anota usted va se han descubierto el narco justamente automotora así es senador así es senador así operan así operan ya ya pero espérese espérese vuelve ese para atrás voy cierto a la concesionaria que era un seminuevo vale 70 millones y dice ok te paso 35 millones y el otro dice ¿y cómo me pasa el otro 35? eso es fácil como yo tengo dos o tres automotoras más la diferencia me va pagando y diferentes cuantas diferentes automotoras o sea los narcos son dueños de automotoras también pero pues ¿cuántos casos no se ha descubierto en que se le da plata a través de automotoras? el tema es la drogadicción yo no tengo ninguna automotora entonces el tema el tema no es atacar autos con la mentira creo que Gabriel no tampoco el tema está en la lucha contra el lavado de activos esa es pues y ahí no se me levanta el secreto contra el lavado de activos pero ¿por qué es esa? y ahí es la modificación ahí es donde se requiere ahí estoy contigo de acuerdo Hugo porque la lucha tiene que darse en el tema del lavado de activos ahí hay que llegar porque si tú incautas por cada 100 kilos que incautas en la frontera va entrando 1.500 más cuando incautas 1.500 entra 3.000 más y cuando incautas 3.000 entra 10.000 más el tema no es el consumo porque el consumidor es un enfermo el tema es cómo se lava el activo y termino con esto muy breve por favor este a mi juicio voy a ser impopular pero antes que el problema policial que por cierto lo es es un problema de salud pública mientras tengamos adictos tendremos que les vender droga a los adictos por lo tanto mientras no comportamos honestamente el problema hay que eliminar mientras menos adictos menos vendedores de droga ese es el problema muchachos tengo que ir al marketplace de Sin Filtro ¿no? ah me adelante ya me adelante me adelante eh 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 yo solo quisiera agregar de que por eso porque el lavado de activos es finalmente el fuerte porque ahí es donde se robustece y tiene razón Hugo cuando dice que no estamos hablando del narcotraficante de la esquina del soldado de cualquiera de las comunas periféricas sino que en realidad es el gran narcotraficante el que hay que perseguir que tiene mucho bien etcétera que hay que confiscar y obviamente reducir pero por eso es interesante debatir de una vez por toda el vínculo que quiere tener el narcotráfico con la política porque es la política la que protege eso la política la que permite el lavado la política la que da el permiso por ejemplo un alcalde que está relacionado con el narcotráfico el que da el permiso para tener un negocio ¿cómo? los pulpos verdes de estación central no eran políticos eran policías eran carabineros que tenían que recordaban a ella pero por supuesto porque yo siento que aquí aquí hay un negacionismo brutal si los pulpos verdes no eran políticos hay un negacionismo brutal de no querer ver el poder que tiene el crimen organizado y el narcotráfico porque lo están minimizando si es lógico que infiltra policías jueces fiscales políticos si seguimos tratando como de defendernos de que los políticos más o menos nunca jamás en la vida pero jamás ¿de qué estamos hablando? entonces perdón el poder es lo que el narcotráfico quiere el poder para poder hacer vista gorda de sus negocios de su lavado de dinero del poder económico que tienen entonces cuidado tal como dice Carla no hay que ser ciegos transversalmente políticamente a estos conflictos como tampoco hay que hacer defensas corporativas con la locución que yo partí de este programa es gravísimo lo de las indicaciones al proyecto de ley de pesca o sea tenemos que dejar de defender a los míos y hacer miércala a los otros y lo peor es que es la segunda vez así es y lo peor es que es la segunda vez con la ley de pesca ahora si vamos al marketplace de Sin Filtro lo esbozó un poquito la Carla que hay una batalla presencial vamos con eso o la está dudando pero hay una bombita a ver que tiene habló Michelle Bachelet es tiempo ya de dejar que otro tome esas banderas Michelle Bachelet descartó tercera candidatura a la presidencia se la creen o no se la creen